Vamos a ver ahora la cita de Cerrad y Juan Carlos. Hubo muchos besos ahí. ¡Besadá! ¡Besadá! Se puso ruda la cosa. Cerrad, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, 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 ¿qué pasó vos? O sea, vos sabés que respetás mi trabajo y todo eso. O sea, un bailecito. Ahí no estabas trabajando. Pero siempre que hay un paribus y eso me hacen bailar. No, no, no. Ah, pero estaba bailando así de lejos. Escúchame, escúchame. Yo respeto tu trabajo y siempre te lo he dicho. Siempre te lo he dicho. Pero ayer no estabas en tu trabajo. Te sacaste un poco más barra de los pelos. Y era una despedida de solteros. Yo merecía el respeto. Era una despedida como cuando le dicen a otro que cante y yo que haga un bailecito. O sea, lo sabías eso. No estoy de acuerdo. Lo sabías. Wander. No, sabía. Pero ¿por qué haces eso si no te estaban pagando? ¿O te pagaron? No estabas en tu trabajo. Tienes que respetarla. No, no, no. Tienes que respetarla. También hay cantantes que le pagan. No, no, no. También a los cantantes le pagan y de golpe dicen cantar una canción. Pero te pagaron. Ah, les cobran una canción en una fiesta. ¿O cuánto te pagaron? ¿Sí te pagaron? Por bailarles te pagaron. No, todo no es dinero en la vida, mamita. Todo no es dinero. No, no estás confundiendo. Entonces cuando le dicen al chulo que cante una canción va a decir, ¡ay, cobro! No. Dimitri. Es ridículo eso. Es una fiesta. A ver. Y que no me diga de la esquina. El vino, el vino. Que eso a mí me mortifica. El vino, el vino. Dímelo. La verdad, de un patán como tú, lo que sea. Mira, vos sos el menos indicado. Para la mejor anda a chuparle los pies a un amor quecho. Me contenta, disculpa. Esto no es el tema. Y me contenta porque Arañat se merece esto y mucho peor. A ver, en primera, en primera cuernura. A ver, a ver, a ver, espérame. ¿Qué dijiste de Ana Borquecho, Juan Carlos? No, que hay un video muy simpático que donde él está chupando los dedos de los pies a cambio de un beso en la boca. Nada bueno puede salir de ustedes dos. Y combinados son peor. Era inevitable. A ver, ¿qué tenemos entonces después de esta cita encadenados, enojos? A mí me gusta un hombre que me respete cuando estoy al lado. Yo no quiero nada contigo. Te respeté, estuve todas las horas. No quiero nada contigo. Lo mismo que hiciste con los demás. Bueno, se terminó, muchachos. A ver, por favor. Yo sabía que ibas a hacer esto. ¿Viste por qué he desconfiado de vos? ¿Por qué? ¿Viste por qué he desconfiado de vos? A ver, a ver, a ver. Porque lo mismo que hiciste con los cariños. Serrat, Juan Carlos, ¿quieren platicar con el sexólogo Juan Carlos Acosta? No, yo no quiero. ¿Ah, no? No, ya está, ya jugó. Ya jugó. Ya jugó como jugó con Oscar y como jugó con otros más. Después dicen que son los hombres los que juegan. Todos son iguales. Después son los hombres los que juegan. No, 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 no. La que está jugando en este caso es vos. Perdón, pero no todos somos iguales. No podemos generalizar, no podemos generalizar, Serrat. Solo tú, Madre. Solo yo, Madre. En este caso estamos creando que las mujeres también juegan a ver. Silencio, ya silencio. No quiero que estén peleando delante del ministro Carlos Altaña Buitrón. Si no, nos mando con el ministro o con el sexólogo. Además, en un día tan especial, caray, tenemos boda. Tu mejor amigo se va a casar, Juan Carlos. Tranquilícense mejor, vuelvan a su lugar, por favor, chicos. Miren la cara del ministro. Carlos, ¿qué les tienes que decir? La verdad, estoy espantado. Así no se construye el amor. Y la verdad, las cosas es... Me pregunto cuánta gente en su casa estará pensando que de esta manera se construye el amor. Así se destruye. En fin. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero siempre culpan a los hombres de que jugamos. Y acá la que está jugando es... Juan Carlos, un segundo, por favor. A ver, Juan Carlos Acosta. Estoy muy molesto por las actitudes inmaduras, descontroladas, con faltas de respeto. Queremos ser un programa ejemplar, queremos ser un programa ícono, donde la gente pueda aprender sobre el amor, pero sobre el verdadero amor, no sobre estas tonterías y estas niñerías que ustedes se las pasan haciendo. Estamos de acuerdo. Seguimos apostándole al amor. Así es, muchachos, se están portando muy mal, pero hoy es un día especial. Así que vamos, por favor. Posiciones en sus lugares y amoros, por favor. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.